Anabel Pantoja, que lleva unos días en Sevilla, alejada del foco mediático y centrada en la salud de sus padres, está de nuevo en el punto de mira por las informaciones que apuntan a que podría estar viéndose de nuevo con Omar Sánchez. Unos rumores a los que la sobrina de Isabel Pantoja ha reaccionado dejando en el aire que hay de cierto en sus citas con el surfero tres meses después de su separación. Eso sí, muy seria, Anabel ha querido dejar claro que la publicación que hizo este domingo en su perfil de Instagram, en la que decía que debería darles bochorno a hacer lo que hacen y que eliminó al rato de publicar, no iba ni por Omar ni por nadie en concreto. Respecto a la salud de su madre, Anabel está más tranquila después de que ésta haya recibido el alta hospitalaria tras someterse a una intervención para ponerle una prótesis en la rodilla. Con su padre aún ingresado, Anabel se toma con filosofía la situación y se prepara para volver a Madrid y retomar sus compromisos profesionales.